Y buenas gente estamos en el video y bueno esta vez estamos en la semana número 6 de Fortnite Ya saben los desafíos de Fortnite Pues bueno esta vez les vengo trayendo el desafío de consumir manzanas en el del suelo del huerto Bueno super fácil les voy a estar dando la ubicación de esta que se encuentra aquí exactamente este es el huerto No se encuentran por donde sea en el mapa hasta aquí en específico Ahora nos vamos a tener que hacer daño si estamos empezando la partida pues si ya estamos heridos pues mejor A las manzanas las van a encontrar así en el suelo abajo de los árboles Si no haya ninguna pueden tumbar algún árbol o sea romperlo Y ya les van a soltar esas manzanas y ya nada más es consumir 3 super fácil esta guía y tuto super rápido Nada más para que sepan por si están medio perdidos Pero aquí la tienen espero que les haya gustado y servido nos vemos para el próximo video adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y uno sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Suscríbete al canal!